Música 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 Aquí están los vegetales. Tengo una pregunta para ti. ¿Te gustan los ingredientes? ¿Te gustan los ingredientes? Si te gustan los ingredientes. Si te gustan los ingredientes. Por ejemplo, empezamos a hacer patatas. Aquí tenemos 3,000 plantas de patatas. 3,000 plantas de patatas. Diferentes colores, diferentes formas. Pero el más comercial de patatas que se encuentran en el restaurante es esta. Se llamamos pink, porque dentro, es más referente, es más famoso. Si te gustan los ingredientes. Por ejemplo, el normal cebiche es rice. No te gustan los ingredientes. Si te gustan los ingredientes. Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Te gustan los ingredientes? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tenemos una granadilla. ¡Aquí tenemos una granadilla! Aquí tenemos la granadilla. Y Jesús Martínez. Y Jesús Martínez. Y Jesús Martínez. Y Jesús Martínez. Y Jesús Martínez.